Hola a todos, mi nombre es Germán, bienvenidos una vez más al Mundo de G. En esta ocasión les traigo noticias del mundo fotográfico en menos de un minuto. Empezando desde ya. Canon anunció su nueva cámara de video, la cual puede capturar imágenes en ISO 4 millones. Con esta posibilidad podemos capturar imágenes casi sin luz. El costo de esta cámara va a ser de 30 mil dólares y va a filmar en Full HD. La Homography presentará su nuevo lente Petzval con control de bokeh. Tendrá una distancia focal de 58 milímetros y una apertura máxima de diafragma de 1.9. Va a estar disponible para la gente que apoye la campaña en Kickstarter a partir de diciembre del 2015. Va a contar con monturas para Canon y para Nikon. Bueno, este fue el resumen de las noticias del Mundo de la Fotografía de la semana. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like al video, todo eso y chau chau. Cortá, ahora sí. Bueno. ¡Hola a todos! 4 millones de ISO Full HD.